¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hemos vuelto? Espero que se encuentren muy bien y pues nosotros estamos aquí contentos. ¿Qué tal Elisa? ¿Cómo está usted? Bueno, pues bien, gracias a estar aquí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Contenta por el gran detallazo que le van a hacer a tu mamá y a vos? Ajá, estoy muy feliz ahí con el detalle que le van a hacer a mi mamá. Bueno, para todos casi en la tarde. ¿Para la familia, digamos? ¿Y eso es útil? Ajá, es bastante útil. Es cierto Elisa. ¿Qué Vito qué tal? No, aquí bien, feliz de verdad ya que pues ya venimos a comer y pues ya se fue a lo que es enterrar, lo que es, ¿Cómo se llama el ropero o modulante? Trinchante. Ah, es trinchante de verdad. Gracias a la amiga La Chapina por decirle ese lindo detalle de la comida. Ya, está bien, aquí estamos. Y doña Cristi, ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ah, pues también feliz de verdad porque de verdad es una gran bendición de hoy. Y usted es verdad que le van a dar un detallazo a la pistela, ¿Verdad? Y a la lista. Porque está, mayormente una de señora, pues es una gran bendición porque le va a ser útil para su cocina, pues porque se va a ver más bonita su cocina. No es de, también, chance de ir, pues no, uno puede ordenar sus trastes, ya no va a estar amontenado. Usted, y yo le iba a preguntar que usted dice que en su casa pues están, ¿Cómo se dice tío? digamos que se los que se lo están recriminando pero qué es exactamente lo que le dice nunca había imaginado que yo hubiese cargado como yo les dije para qué yo voy a andar cargando ciertamente no tengo marido pero yo no necesito andar cargando eso y o sea que ellos piensan que si es verdad porque usted no tiene pareja algo así verdad pero quién se lo dice usted su hermano o sus hermanas los dos ay pues entiendo sinceramente ahí sí le doy la razón no sé no no hay problema pase pase adelante aquí vaya esto aquí aguacatillo disculpe ay no ah muchas gracias pase señor pase adelante sin vergüenza ay yo no lo digo en el sentido de que no tenga vergüenza sí 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 porque aquí se va a hablar ay no pues escucha como que se pasa Es que la palabra sinvergüenza se divide en la palabra sinvergüenza. Entonces pues también gracias al mexicano y a la chapina, ¿verdad? ¿La chapina estamos comiendo o no? Ah, ese es el de parte del mexicano. ¿Qué se sentirá ser mexicano? Gracias a mi hermano, que la chapina va con el gran detalle que le va a dar a una estela. Sí, sinceramente también gracias por mi regalo que me dio, que también recibí 300. Y también tengo que hacer otras cosas. ¿Y usted qué pidió de comida? Ah, churrasco. ¿Usted es chavito? ¿Dónde? ¿Qué pidió? Churrasco. ¿Chivo o cosa? ¿Doña Cristina? ¿No? 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 ¿El caldo de pata de pio pe? Sí. ¿A tu? Sí. ¿Y el caldo? ¿Y el caldo? ¿Y el caldo? ¿Y el caldo? Ahí está. ¿Y el caldo? ¿Y el caldo? ¿O que todavía falta? ¿Falta? ¿Falta un caldo? ¿Falta un caldo? ¿Falta un caldo ese? ¿El caldo de pata? Gracias a los mexicanos vamos a comer el caldo de pata. Yo caldo de pata feliz. ¿Está bien? Sí. Es cierto. Pues muchas gracias. Pensé que una gran pata iba a venir. No. Es que... Sí. Es que como dijo que íbamos a venir aquí al pueblo, entonces me dijo que comiéramos sal. Con esto que estamos aquí en parte de él. E igual le mando saludos ahí al hijo de él, verdad? Y a la nuera también. Exactamente. Ajá. Pues sí. Entonces decía la... La Emi decía que ella en la casa le hacían burla pues. Porque como ella no... No... No está acompañada, digamoslo así. Entonces sí piensan que es verdad, que ella está necesitada. Y eso es lo que le molestó a ella. Pero como yo le decía, verdad que hubiera hablado con la gente... Todo el grupo pues ahí no nos acompañaba. Decirle a la mamá, enseñarle todos los videos también. Eso sí. Pero... 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 ¿Emi? Sí. ¿Su mamá? ¿En la aldea vive? Sí. Ah, ¿con ella vive usted? Sí. Ah, ya, ya. Ah, pues imagínate. Entonces también viene... Pues sí es... Es que te digo. Bájale la música. No hay problema. ¿Toma chivito? Ajá. Cuatro queda. Cuidado papá. Ahí está. Ahí está. Hay que disfrutar acá. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ah, sí tío. Vaya, que me trajiste el liza. Sí. Hay bendiciones para el americano. Que el tío me lo queda mucho. Y tengo una bendición con el liza. Es cierto ya que el tío pues hoy nos... Nos acompañó porque nos traen el vehículo. Así es. Porque nadie de nosotros podemos manejarlo. Es cierto. Muy pronto voy a prenderlo. Yo los voy a traer. Ah. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Sí, porque así nos trae su carne. Es bueno. Es bueno. Pues sí, al que le dan un tema ahí. Ah, sí. Al que le recomiendan. Ah, sí. Pues pronto voy a prenderlo. Ah, sí. Es cierto. Se va a hacer popular. Ahí está. Ya le dieron su plata. Sí, señor. Se confundieron así. Y otro no es de la Coca-Cola. Se confundieron la Coca-Cola. No, pero usted es Coca-Cola. Se va a dar problemas. Sí. ¿Aquí se toma? Ah, va ahí. Ahí se toma. Ahí se toma. Aquí se la vamos. Que no lo toman, no te debo tomar. Es cierto. Miren, ve los platillos. Qué rico. Sí, muchísimas gracias. No nos cansamos de agradecerle al amigo mexicano y a la amiga Chapina, verdad, por este gran, gran detalle que nos dan a nosotros aquí. Sí. Gracias. ¿Como la cebolla usted? No. ¿Como la cebolla? Sí. ¿Cuando está en mi casa? No. 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 ¿Cebolla cruda? Sí. ¿Usted sí le gusta la cebolla? Sí. ¿Cruda? Sí, cruda me gusta a mí. A mí no. A mí tampoco. Así. Sí. Sí. ¿Dorada o frita? Sí. 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 Es cierto, y aquí estamos, pues el tío pidió lo que es caldo de pata, Isa igual, el Isa pidió churrasco, yo churrasco, Daniel churrasco, Mila igual, y mi mamá caldo de pata. Yo no había visto cómo era y a qué sabe el caldo de pata. Bueno, a qué sabe tampoco no lo he probado, pero... Ajá, es que así dice, caldo de pata, y ahorita lo voy viendo que no es. Sí, es así, es así. Y qué es eso, no? Para la próxima si querés probar, mejor lavarte un poco tus patas y lucha tu caldo. No, para la próxima voy a pedir porque se ve rico. Es cierto, delicioso. Sí, exacto, papi. Así estamos ya saboreando lo que es la comida, ¿verdad? Gracias nuevamente. Y gracias a ustedes amigos que nos ven a través de esa pantalla, ¿verdad? Gracias por vernos, saludos para ustedes y a todos los que nos ven, ¿verdad? Gracias, que Dios me lo bendiga y esperamos que nos sigan viendo más, ¿verdad? Y los que no se han suscrito al canal, que se suscriban, ¿verdad? Para que crezcamos más, ¿verdad? Y pues tal vez ahí se va a poner en cámara lenta o está en cámara lenta, ¿verdad? No olviden ahí configurarlo en los tres puntitos y ponerlo por dos, ¿verdad? Con permiso. Provecho. Ponerlo en dos, ¿verdad? Y pues ahí está. ¿Algunas palabras, Daniel, para finalizar ya el video? Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí está. Coma milagra. Estoy esperando. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, hermano. Gracias. 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 Es cierto, papá. Muchísimas gracias y nos despedimos por acá. Adiós. Adiós Daniel Adiós